Si habla de Italia, se piensa en la pasta. Sin embargo, para una gran parte de la península, históricamente el cereal más importante no ha sido el trigo, sino el arroz. Esta planta ha sido protagonista en la alimentación de muchas generaciones de agricultores, y se ha convertido en el ingrediente principal de alguno de los platos más significativos de nuestra cultura gastronómica, y más aún. Es precisamente en los arrozales donde, por ejemplo, se habría propagado una de las canciones italianas más populares de nuestros días, convirtiéndose en un himno universal de resistencia y libertad, Bella Ciao. Según algunos estudios, incluso antes de ser un himno partisano, habría sido una de las tantas canciones cantadas por las mondinas durante las largas jornadas empleadas a arrancar a mano la mala hierba de los arrozales. Hoy, Italia es el principal productor de arroz de Europa, más de 1.500.000 toneladas producidas en el 2020 y más de 216 hectáreas cultivadas, que suponen el 51% del territorio europeo destinado a arrozales. La historia del arroz es convulsa y no del todo clara. La historia más probable, sin embargo, es aquella que según la cual el arroz llega a la Europa procedente de Asia, en torno al año 1000. Lo trajeron los árabes, quienes primero lo cultivaron en la península ibérica y en Sicilia. En ese momento, aún no se consideraba un alimento, sino una especie, y por lo tanto, era un producto extremadamente raro, valioso y costoso. Pasarán cerca de tres siglos para que el arroz se extienda por el norte de nuestra nación, y será solo con la peste cuando se reconocerá definitivamente el poder nutritivo de este señal, otorgándole a todos los efectos el papel de alimento que le atribuimos en la actualidad. Sin embargo, hay otra característica que permite que el arroz se convierta en el principal cultivo de todas las zonas del norte de Italia, y en particular de Lombardía y Piamonte. El arroz es, de hecho, la única planta que puede crecer en terrenos inundados y en desuso, que eran numerosos en ese momento, y con el arroz, finalmente convertidos en riqueza y alimento. Lombardía y Piamonte siguen siendo las principales regiones por extensión de Rosales. Le sigue el Véneto, donde el arroz encontró un hogar alrededor del siglo XV, gracias a los contactos que la República Serenísima tenía con el oriente. En Grúmono de la Abadese, un pequeño pueblo a mitad de camino entre Vicenza y Padua, el arroz llegó alrededor del siglo XVI. Las monjas de la Abadía Benedictina de San Pietro, en Vicenza, introdujeron su cultivo. Fueron ellas quienes recuperaron las tierras y construyeron los canales que permitían dirigir el agua hacia los arrozales. Tras ellas, hubo varios nobles locales que, tras la crisis de comercio de la Ruta de la Seda, decidieron invertir en el cultivo del campo, centrándose en particular en este cereal que seguramente ya habían encontrado en sus viajes. La fuerte presencia de estas familias adineradas y su gran inversión en la agricultura local está bien representada por las hermosas residencias que salpican esta zona, las llamadas Ville Palladiane. Se trata de residencias de campo diseñadas a mediados del siglo XVI por el famoso arquitecto Andrea Palladio. No son casas simples, sino estructuras arquitectónicas complejas, que además de la residencia, contaban con almacenes, establos y todo lo necesario para el cultivo y la producción agrícola. Hoy en Grúmolo del Abadese todavía se produce arroz como en el pasado. Se trata de la Bialone Nano, una variedad creada en el 1937 al combinar el Bialone Negro, al hora desaparecido, con el Nano. El grano del Bialone Negro es de tamaño pequeño, mediano y redondeado, muy rico en almidón y por lo tanto adecuado para usarlo en sopas también como adensante. Si se habla de sopas de arroz, la referencia más significativa de esta región es sin duda Risi e Bisi. Preparado para celebrar la llegada de la primavera, Risi e Bisi consiste en cocinar arroz con guisantes, legumbres tradicionalmente cultivados en los campos de Vicenza. El origen del plato no es seguro, pero tradicionalmente se lo preparaba el 25 de abril para la fiesta de San Marcos, el santo patrón de Venecia. En esa fecha, al parecer, obsequiaban los primeros guisantes de la temporada al Dux. Y ahora nos toca probar suerte con Risi y con Bisi. Risi y Bisi es una receta muy sencilla. Se comienza por los ingredientes. Se necesitan guisantes, arroz bialone enano de Grúmolo del Abadese, caldo de verduras y un poco de tocino, una cebolla, sal, pimienta, perejil y queso parmigiano rellano. Comenzar con pelar los guisantes, reservando las vainas que serán hervidas por algunos minutos en agua salada y después pasadas en un molino de verduras. Picar la cebolla y cortar el tocino en cubos pequeños. Luego, colocarlos en un sartén con un par de cucharadas de aceite, dorar por unos minutos y luego agregar el arroz. Mezclado durante 3-4 minutos para luego añadir el puré de las vainas y pasados 5 minutos los guisantes crudos. Cocer el arroz como si fuera un risotto clásico, añadiendo poco a poco el caldo necesario. Lo que se quiere conseguir es una sopa bastante espesa o un risotto suave con más caldo de lo habitual. Agregar el parmigiano rallado, el perejil picado, sazonar con sal y pimienta y servir. ¡Gracias! ¡Gracias!